Así como estas imágenes fue el panorama de Diana al llegar desplazada de algún lugar de la geografía colombiana, a Tibú. Todo se tornó un poco movido y difuso. Gente por un lado y por el otro. Un camino largo para alguien que llega con dos niños en busca de su fiel compañero, su esposo. Les voy a presentar a la protagonista de esta lección aprendida en salud, la cual titularemos Diana venció la barrera de salud para población en situación de desplazamiento. A ver, mi nombre es Diana Marcela Galván Cervantes, tengo dos años aproximadamente de estar aquí en el municipio de Tibú y mi edad son 25 años. Tengo dos niños y mi esposa, ellos dependen de mi núcleo familiar. Diana comenzó su búsqueda para eliminar una barrera que ella veía como el muro de Berlín. La barrera muy grande que era la salud y desconocer de pronto el caso del niño, que no sabíamos que fuera autista como tal, que un médico nos dijera que el niño tiene esta enfermedad. Y empezando a notar que el niño tenía un nivel de agresión muy alto, se autoagredía, agredía a los demás. Entonces empecé a buscar la forma de buscar la salud para él. Pero resulta que primero fue todo como que muy lejos porque yo lo pasé, teníamos la carta de desplazado y yo lo pasé aquí al hospital. Entonces le mandaron cita con fonodiología porque lo que a mí más de pronto me preocupaba era que él no hablaba. Entonces él se le pasó con la doctora y ella lo mandó con el fonodiólogo y ahí comienza toda la adolescencia. Les presento a Juan David, este bello niño quien tuvo que esperar cinco meses para recibir la atención que tanto esperaba. Así lo relata Diana, su madre. Porque cuando ella lo mandó con el fonodiólogo resulta que no nos daban solución porque el instituto supuestamente no tenía el servicio de fonodiología. Entonces ya que sí había la cita, ya que no y así transcurrieron más de cinco meses en ese primer proceso. Entonces yo volví otra vez y insistí donde la doctora y le comenté que era que él, o sea, lo que a él le sucedía y eso. Y le dije que me preocupaba muchísimo, era de que él no hablaba. Entonces resulta que ella volvió otra vez y lo mandó entonces no con fonodiología sino con pediatría. Entonces resulta que por el lado de pediatría la cita tampoco salió porque eran muchísimas las citas y eso el hospital nunca tenía cita. Hasta que un día me dieron la solución fue que fuera a hablar con la doctora Leyvidiana, una abogada, y entonces ella hizo la primera petición. Y ahí a él le empezaron a ofrecerle el servicio bien. Y hasta el año pasado, en el mes, la última cita fue el 22 de diciembre, que se le hizo de control del año pasado. Entonces pues hasta el momento él, hasta ahí ha recibido el servicio médico, lo ha recibido bien. Se podría decir que la condición de un niño autista suele ser un poco cruel, pero Diana opina algo diferente. A uno no le parece cruel, le parece un reto como tan grande, o sea, hacerse un reto tan grande de saber de que cuando él inició era muy diferente. Sí, o sea, era un niño que tenía todos los aspectos bautistas, se mecía, él no conectaba con nadie, no tenía contacto visual. O sea, mejor dicho, era un niño totalmente fuera de otro ámbito. Y lo otro, muy agresivo. Entonces ya ahorita, cuando él se le empezó, empecé a notar de que desde que él se le empezó a llevar al médico, de que se le empezó a hacer estudios, de que él ya le empezó a cambiar. Que por lo menos lo que hay ahora, con la última cita que el neuropediatra vio, que se le hizo un examen tranencefálico, el neuropediatra ya él dice que son pocos los casos que un niño llega a avanzar como él ha avanzado, porque él dice que solamente la dedicación, la constancia, el amor es lo único que puede llegar a hacer eso. Tal vez en el desarrollo del niño su condición pueda variar, pero Diana, como una buena líder de hogar, ha decidido diseñar su plan para ayudarlo. Pensando en eso, mi decisión de estudiar, de yo formarme primero que todo como profesional, como persona, mi meta es por él, porque yo me pongo a pensar que del día a mañana Dios me llegue a recoger aún siendo joven y él siendo un niño. ¿Qué va a ser de la vida de él? Diana una vez fue víctima del desarraigo de su tierra, pero piensa en ello y dice. Fue duro, fue duro haber tenido que haber llegado aquí como llegamos nosotros aquí a Tibur, fue duro, porque de pronto ahorita la situación de yo tener esta casa como la tenemos y eso es diferente a donde nosotros llegamos, que empezando no teníamos comida, nos tocaba comer, era bienestarino, o sea, lo que es comer bienestarino al desayuno, al almuerzo, la comida, y por ahí una presa de cacería, un marrano que mataran o algo, eso es algo, o sea, duro, sí. Pero entonces yo visto, vi que detrás de algo malo, o sea, algo duro, viene algo bueno, porque aquí fue donde yo conseguí de que el niño recibiera un tratamiento como tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.